Recupera la llave. Nadie debió usarla. Todo volvería a desaparecer. ¿Acaso crees que eres a experimentar un sufrimiento interno como me ha pasado a mí? No quiero eso, señor. Este es Ash A.Z. Su nombre me recordó de aquel famoso rey de hace tres mil años. No sé por qué, pero tenía la llave del alma definitiva colgada al cuello. Ha llegado la hora. Acompáñame a mis aposentos. Sí, Lison. Vete.